Música ¿No están chiquitos? Sí, sí, un poquito Pero chiquitos no están El exótico de los de la culpa Colores del día de hoy Me regañaron por eso El reloj Hoy puede ser un día diferente Y es muy especial Sí, un proyecto que amo Que me ha dado tantas cosas Que me ha hecho muy feliz Entonces es una celebración Yo creo que estoy como en pinta de celebración Una evolución Una evolución básicamente De algo que empezaron seis amigos que se extrañaban Esto nació como en el 2017 Un canal que se llama Comedy Central Y realmente como que nos Nos compenetramos muy bien Ya nos hacemos falta Nos queremos mucho Seis parceros Que están hablando de su vida De sus sueños Pero la esencia del formato La esencia de la narrativa Que se maneja Mite mucho más allá de la comedia Poder comunicar todo lo que nos duele Todo lo que nos pasa Todo lo que nos hace común Y creo que con este formato lo logramos Es muy emocionante Sentir el reconocimiento Y más que el reconocimiento Es el cariño de la gente Porque este es un proyecto Que genera muchísimo cariño en la gente Hablando de uno como amigos de toda la vida Eso me encanta Y nos ha pasado cada vez que salimos de Bogotá O cada vez que salimos del país Primera película Santi, eso Ver como que eso Que tanto trabajamos Que tantas reuniones Tantos guiones Tanto estudiar y demás Se convirtió como en algo ya real y palpable Es bien bonito No, para mí es muy bonito recordar que al inicio Como nosotros cuando empezamos el proyecto Aún estábamos en esa etapa post-pandémica Eran separadas por vidrios Y las personas tenían que usar tapabocas Eran unas condiciones muy adversas Y aún así se sentía el cariño Desde ese primer momento, afortunadamente De YouTube A la pantalla grande Esto se está saliendo de control Los reconocen en otros países La gente los aclama Se emociona No, se está saliendo de control Sí Empezar este proyecto Haciéndolo en pandemia Para 100 personas en un bar A tener ahora Siempre sold out En el teatro de 1200 personas Donde nos presentamos Y ahora grabar y presentar esta película Los primeros rodajes fueron muy cómodos Porque claramente no nos conocíamos Yo arranqué porque había trabajado Un proyecto de contato Desde hace muchos años Pero no nos conocíamos Y encontrar como ese lugar Donde todos nos encontrábamos Y como ese lugar común Fue demorado Pero eso es lo bacano Encontrar siempre Y arrancar un reto nuevo Yo creo que al final Es hacerlo Es lanzarse Creo que esa es la recompensa Que está detrás del miedo De hacerse cargo De intentarlo Y de saber que hay algo más Después de eso Es hermoso Y ponerlos de acuerdo Es justamente como El reto más grande Les quiero mandar Lejísimos Lejísimos Hay días que yo me levanto Y digo no quiero más esto Es un proyecto hermoso La esencia es hermosa Y creo que al final Es lo que la gente Logra ver transmitido En cada uno de los capítulos Trascender en lo que No importa lo que no haga No importa absolutamente Lo que no haga Siempre y cuando lo haga Con amor Creo que hay una experiencia En el mundo En lo que no deja Como profesional O como persona Y eso Es como la motivación Más grande En hallamos un proceso Ya como cinco años Por fin hicimos Y les digo de frente Hicimos la primera película Porque queremos hacer más Queremos que todos ustedes Que todos ustedes Nos acompañen Mientras hacer muchas más películas Como esta Yo no sé cómo venimos A parar aquí En Colombia deben estar Que rajan de nosotros Espérate que nosotros Somos inocentes ya Yo nunca me sentí trabajando Sino parchando con amigos Entonces las escenas Salían muy naturales Nos reíamos de manera real Fluíamos de manera real Salían apuntes Y tiros Y remates De manera real Entonces fue como Una fiesta con amigos Todo tiene una explicación Si me entiende No se pueden perder Los de la culpa Porque está muy divertida Si usted hace parte Del ejército de culpables Si ha visto Los de la culpa En YouTube Es una obligación Ir a ver la película Y si no sabe Que lo estamos hablando Vaya a YouTube Y a los de la culpa Van a ver una madurez Respecto a todo Lo que hemos hecho En cine Y eso Créanme que van a ver Un pequeño click Con respecto a todo Lo que hemos hecho Anteriormente Porque es una película Hecha con cariño Con ganas Con amor No es una película Que busque No nos vamos a ganar Un Oscar No nos interesa Ganarnos un Oscar Si Nos interesa Más bien Tratar de sacarle Una sonrisa Tal vez nos falte Mucho No sé Que la gente se ría Y se la goce Y la pase bueno Ya No nos mida Por ser la mejor película Del mundo Porque no lo va a hacer Queremos más bien Que usted se ría Y su manera de decirles Gracias Por creer en nosotros Y estar ahí Muchos gags Con muchos callbacks Que pasan durante Y que han pasado En estos tres años De los de la culpa Que vemos una hora De grabación Pero detrás Hay muchas horas Y días Programando Y tú eres parte Grandísimo De este éxito Que está teniendo A nivel mundial De la culpa Gracias Este 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 Es un trabajo Que se hace Con mucho amor Con mucho amor Y siempre que se haga con amor Vale la pena Abrazo Tanto no Feliz Feliz Contento Esperando que la gente Se disfrute Muchísimo la película Yo me la disfruté Muchísimo grabándola Reto grande Y reto chévere Para la película Y pues siento Que quedó muy bonito Y cuando veamos Alguien del ejército De culpables Por ahí en la calle Claro que sí Lleve su foto Su abrazo Su pico Y demás Gracias Y pues chévere Porque yo Lo único que hago Es querer Pararme allá Y hacer mi trabajo De la mejor manera Para que ustedes Se rían Y la pasen lindo El que se quedó Se quedó Usted lleva ahí Una rata Pero tiene que Cogerme el culo